Música En estas navidades si no estoy malo Me parejo maldoro de malo en paro Yo ya cogí mi tono, ya se me fueron malos Y ya estoy como el mono, estoy de malo en paro En estas navidades si no estoy malo Estaré como el mono de malo en paro En estas navidades si no estoy malo Estaré como el mono de malo en paro En estas navidades si no estoy malo Estaré como el mono de mano en mano Esta noche maravillosa puertorriqueña que tenemos estrellada, preciosa, limpia y que nos da precisamente en la naturaleza la entrada para hablar sobre este tema tan interesante de los exóticos que vamos a hablar con una persona que usted conoce muy bien, ya mismito pero que como ustedes saben, pues como está el palo y nosotros tenemos bastante que preguntar y dialogar con nuestro invitado sobre los animales exóticos y no me refiero a los que están ahí en la legislatura ni en fortaleza Pues esta noche vamos a tratar ese tema nuevamente abundando en muchas cosas que no abundamos en un programa anterior Como siempre, recuerden que estamos todos los domingos a las 9 de la noche y espero que a las personas que viven en la diáspora, sobre todo viven en tierra de Norteamérica Hoy pues comienza el Daylight Savings Time Así que aunque aquí son las 9 de la noche en el Caribe, en Puerto Rico Allá en la costa este ya son las 8 y así por el estilo, todo se atrasa a una hora Así que un recordatorio a las personas que nos están viendo de Estados Unidos Que de aquí hasta, qué sé yo, marzo, abril, mayo Ahora mismo no tengo recuerdo Vamos a estar empezando, hora de ustedes, a las 8 de la noche Los que vivimos aquí en Puerto Rico, que siguen a la misma hora Estamos todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por Salvese Quien Pueda Recuerden también que estamos en Twitter y estamos también en Instagram A través de arroba Salvese PR Estamos también en nuestra página de YouTube El canal de YouTube SQP Salvese Quien Pueda Donde todos los videos que hemos hecho En el pasado, qué sé yo, año y medio Están ahí para su disfrute Y los otros, los que son más viejos, están en la página Salvese Quien Pueda A medida que usted busca videos y vaya yendo hacia abajo en la información Los va a ver uno a uno Y voy a hacer referencia precisamente a la página de YouTube O al canal de YouTube De Salvese Quien Pueda Recuerden también que estamos en unas 15 plataformas de podcast Entre las que podemos destacar iHeart Radio, Google Podcasts Bueno, en fin, estamos ahora mismo siendo grabados a través de PuntoDeVistaPR.com Con nuestro querido amigo William Torres Y así por el estilo, si usted chequea todos los videos Cada uno de los videos en el canal de YouTube Va a haber al principio un listado Donde salen todos estos canales de podcast Que usted puede accesar en cualquier momento A cualquier hora del día Nuestros canales para su disfrute Y escuchar mientras maneja, mientras hace las cosas en la casa Lo que usted quiera Los temas que se trataron el domingo anterior U otros domingos Porque entonces usted tiene un temario Todos los videos tienen un tema Que usted puede escoger para escuchar Así que vamos por ahí, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor que se puede Y por supuesto había que arrancar Con música navideña Y por supuesto que tenía que hacer alusión Al asunto del mono que va de palo en palo Pero antes de pasar a ese mono Y a muchos otros que hay en otras partes Aquí de Puerto Rico Quiero recordarles que mañana lunes Va a haber una actividad de manifestación Frente al Tribunal Federal Ahí en la Avenida Chardon Esa manifestación que está siendo convocada Por muchísimas agrupaciones en Puerto Rico Es porque la jueza Laura Taylor Swain Va a escuchar argumentos sobre Esta aprobación de la Ley 53 Esta nefasta Ley 53 Que va a atentar contra las pensiones De, bueno, básicamente Todos los empleados públicos Atenta también contra la Universidad de Puerto Rico Tenemos una persona que trabaja allí Que es nuestro invitado Y esta ley atenta contra la Universidad Porque le está dando solamente 500 millones de dólares al año Cuando se supone que bajo condiciones regulares La Universidad reciba no menos De 800 millones de dólares Y nos lo están vendiendo Pues como fuera la gran cosa, ¿no? Y aparte de eso Pues todos los economistas serios de Puerto Rico No los que tienen manos atadas con este gobierno Ni con los partidos Ni con los dos partidos principales El Partido Único El Partido Popular Nuevo Progresista Saben que Aprobar esta Nueva ley De replanificación Regulación de la deuda Lo que va a hacer Es que va a meter a Puerto Rico Nuevamente en una segunda quiebra Dicen muchos Que a partir de dentro de 10 años Y que entonces En una segunda quiebra Pues esto se va a poner Peor Si creemos que estamos viendo Las cosas malas Nos están dando ya Las señales En las nubes Y la escritura en la pared De que esto se va a poner peor Si esto se va a probar Así que mañana Todos a partir de las 8 9 de la mañana Depende de donde esté En qué grupo Usted vaya a manifestarse Frente al Tribunal Federal Ahí en la Avenida Chardon Yo voy a estar allí Por supuesto que sí Yo no soy retirado Del gobierno Pero cuando una cosa es injusta Hay que dejarle saber Al gobierno de turno Que es injusto Y que a nosotros Los que somos los jefes De esos políticos Que se llaman líderes Que de líderes no tienen un pito Pues tienen que escucharlos Así que ahí estaremos Si Dios lo permita Bueno Vamos al tema principal Monerías desde Santurce Y otras situaciones Con las especies exóticas En Puerto Rico Les dije que iba a hacer referencia Al canal de YouTube Nuestro De Salve a Se Quien Pueda Porque para allá Para el 19 de abril De este año Hicimos un programa Con el distinguido invitado Que tenemos nuevamente Con nosotros Sobre Lo que eran Las especies exóticas Y les recomiendo Que si no ha visto el video Lo escucha O se sienta a verlo En este video Pues tratamos sobre Lo que es un exótico Del punto de vista biológico El origen De los exóticos O los orígenes Porque tiene varios orígenes Allá Para con nuestros ancestros Los taínos Y también los europeos Que cuando llegaron Aquí a colonizar Pues trajeron Por supuesto Su retraila De exóticos De especies Que no estaban En Puerto Rico Anteriormente Y en ese video Recuerdo que le dimos Bastante duro A uno de los exóticos Que no es favorito De mucha gente Que son los caimanes Aquí en Puerto Rico Y la información Que nos brindó Nuestro querido invitado Pues fue Que usted sabe Soberbia Excelente Para que usted se enterara De primera mano De que se trata Este asunto De los caimanes En Puerto Rico Pues bueno Esta noche Volvemos a contar Con la presencia De nuestro querido amigo Un ecólogo De primera En Puerto Rico El doctor Rafael Farin Joglar El doctor Joglar Tiene un doctorado En biología Con especialidad En sistemática Y ecología De la Universidad De Kansas Es profesor Investigador Del departamento De biología De la Universidad De Puerto Rico Río Piedras Es fundador Del proyecto Kuki Y ha publicado Cerca de 80 escritos Escritos Sobre la biodiversidad De Puerto Rico Así que nuevamente Contamos con un recurso Extraordinario Quien sabe Si quien pueda Que como dije Nuestro querido amigo Rafael Farin Joglar Doctor Joglar Muy buenas noches Y bienvenido Nuevamente A una Buenas noches Buenas noches Y gracias por la invitación Gustavo Muchas gracias doctor Por estar con nosotros Nuevamente Siempre la salud Vamos a empezar Con el asunto De los monos ¿Por qué no? Porque como está ahora Al palo Pues entonces Ya usted sabe Que tenemos que tratar Lo que está en el top ten De los asuntos De Puerto Rico Que no debiera estarlo Pero lamentablemente La prensa Y quizá no tan lamentable Porque a veces Hay una agenda De la prensa De dirigir las situaciones Hasta cosas banales Para entonces Que nos hagan Hacernos olvidar De cosas mucho más importantes Como la Universidad De Puerto Rico Que acabo de mencionar Pero Vamos a utilizar Ese pie forza O profesor Para hablar entonces Sobre los monos Y vamos a empezar Con la pregunta básica Para muchos de nosotros Pues un mono Es un mono Es un mono Pero aquí hay Varias especies De monos ¿Cuáles son Profesor Boglá? Pues en Puerto Rico Hasta hace poco tiempo Se conocía Que habían Dos especies Diferentes de monos Que es el mono Resus Macaca mulata Que es el que estamos Viendo en Santurza Y ha sido La atención De los medios No lo cubren Necesariamente De la forma correcta Y también está En Puerto Rico Hace muchos años ya Desde la década De los 70 El mono Pata Así que hay dos especies De monos principales En Puerto Rico Documentados Estudiados Ampliamente conocidos Y entonces Más recientemente Hay una tercera especie De mono Que es el mono Ardilla Ese no es tan conocido Pero sí Hay ya Poblaciones En Puerto Rico Establecidas Y hemos Entrevistado A personas Que los han visto Y han documentado La presencia De grupos De 15 hasta 20 Individuos Caminando En diferentes partes En el norte De Puerto Rico Así que resumiendo Tres especies De monos En este momento Establecido Con el asunto Tan serio Y tan complejo De las especies Exóticas Y más bien Vamos a llamarlo Lo que son Especies exóticas Invasoras El número Podría aumentar En cualquier momento Se está manejando Muy mal Este problema En Puerto Rico Profesor Antes de continuar Si puede subir Un poquito más El volumen En su computadora Vamos a ver Si lo oímos Un poquito más alto Ok Ok Tenemos Tres especies De monos Alegadamente En Puerto Rico Y la gran pregunta Es No vinieron Por paracaídas No vinieron Con los taínos Ni con los europeos ¿De dónde llegaron Profesor Esas especies De monos? Las dos especies Primeras Los monos Resus Y los monos El monos Resus También le dicen Mono macaco También ¿Verdad? Es un mono De Asia De la India Yo lo he visto Y lo he Fotografiado En la India El monos Resus O macaco Y el monopata Ambos llegaron Fueron traídos A Puerto Rico Por la escuela De medicina Para hacer Investigaciones Científicas Con esas dos especies Ok Pero se supone Que entonces Si trajeron Esas especies Me imagino Que las condiciones Para mantenerlos Pues son bastante Controladas ¿Cómo esas especies De momento Están en la calle? Sí Bueno Lo que pasa Es que Bueno Estos animales Son animales salvajes ¿Verdad? Lo que la gente llama Animales silvestres No son animales Que están Típicamente Enjaulados O en cautiverio Y cuando lo están Cuando lo están Ellos son Maestros En la escapatoria ¿No? Son muy ágiles Muy inteligentes Y a veces Más inteligentes Que las personas Que los mantienen En cautiverio Y se escapa Muy fácilmente ¿No? Así que se trajeron Se trajeron A Puerto Rico Con intención De investigación Científica Relacionada Con medicina La India En ese entonces En la década De los 60 Cerró sus fronteras Para que la gente No siguiera sacando Monos De la India Y entonces Estados Unidos Decide establecer Colonias de monos En algunas partes Del mundo Para entonces Suplir Monos A los laboratorios De investigación Ya sea Mayormente Biomédicos ¿No? Así que entonces En Puerto Rico Se establece Una colonia En la década De los 50 O 60 De los rezos De los monos Macacos En la isla De Cayo Santiago Y allí Pues como era Una isla Pequeña Pues ellos Pensaban Que no se iban A escapar ¿No? Y entonces Allí esos monos Están sueltos Están sueltos Están Verdad No están En cautiverio Están en la isla Por su cuenta Y luego Fueron llevados Después también Trajeron Monos patas También A la misma isla De Cayo Santiago En el este De Puerto Rico Y entonces Luego Ellos Cuando las colonias Comienzan a crecer Ellos fundan O comienzan Otras colonias En el oeste De Puerto Rico Cerca de la Parguera En dos En dos islas Que se llaman Guayacán Y la Cueva Entonces se llevan Allá Monos Rezos O macacos Y monos patas También Para establecer Colonias Lo que no se sabía Lo que no se pensaba En ese entonces Es que Esos monos Se escaparon ¿Verdad? En la India Ellos no saben Nadar Naturalmente Pero En el Caribe Y en Puerto Rico Aprendieron a nadar Y aprendieron a bucear Hay unas tomas Ahí que hizo La BBC Inglaterra De los macacos Tirándose unas palmas En estos callos Desde arriba La palma Buceando En el agua Y sacando langostas Eso es aprendido Aquí en el Caribe Sí Son unas tomas Que son Las famosas En el mundo Se hicieron aquí En Puerto Rico Yo entrevisté Las personas Que vinieron a filmar Esas tomas ¿Verdad? Y En esas islas Ellos aprendieron A bucear Y claro Aprendieron también A escaparse Así que se escaparon De las islas Guayacán Y la cueva Y entraron Al oeste De Puerto Rico Se establecieron En el oeste Principalmente En el oeste De Puerto Rico Y Entonces ahí Pues comenzó Todo este problema En Puerto Rico Las poblaciones Subieron Muy Rápidamente No tienen Enemigos naturales Son animales Muy inteligentes No podemos Subestimarlos Son animales Extraestinales Extremadamente Inteligentes Mucho más inteligentes Que los políticos Del Capitolio Y de Fortaleza Eso hay que ponerlo Muy claro Y Y entonces Esos animales Pues han comenzado A traer problemas Muy serios En Puerto Rico Claro Aquí en San Juan Aquí en San Juan La gente está Sorprendida Maravillada Con el asunto El mono en Santurce Pero la gente Del oeste Está acostumbrada A estos monos Y otros monos Y la otra especie También ¿Verdad? Así que es interesante Cómo la gente Aquí en San Juan Está reaccionando Esto Cuando la gente Del oeste Ya está Básicamente Acostumbrada A ver monos En manadas En grupos grandes ¿No? En diferentes partes De Puerto Rico Pero sobre todo En el oeste Hay un mapa De distribución Por decirlo así ¿De dónde se encuentran Las diferentes especies De monos En Puerto Rico? Bueno Fíjate Sí Yo tengo Yo he hecho Con mi estudiante De investigación En Río Piedra Hemos hecho Unos mapas De distribución Tengo un mapa Ahora mismo En mi pantalla Con puntos Rojos Para los monos Resus O macacos Que es el que está En Santurce Y en color verde Para los patas Y básicamente Ambas especies Están en todo El norte De Puerto Rico Y en el este Y Ambas especies También están En el suroeste De Puerto Rico Así que Están Ampliamente Distribuidas Ambas especies En Puerto Rico ¿No? ¿Hay alguna Situación De altura Que los monos No les guste Por ejemplo La montaña Las áreas Altas Etcétera ¿O son más costeros Que otra cosa? Son más costeros Que otra cosa Pero también Se dan en la montaña Y se han dado En la montaña Pero sí El mapa De distribución Que estoy mirando Que no ha sido publicado Pero quisiera publicarlo Bueno Va a ser publicado En nuestro libro De vertebrado Que estamos trabajando Ahora Con un grupo De colegas Mayormente En la costa Este La costa Norte De Puerto Rico Y también En el En el sur Oeste De Puerto Rico También Ok Mencionó Varios Centros De Estudio De estos Animales De estas especies Pero No menciona El centro De primates De Toa Baja Bueno El centro De primates Es el centro Encargado De estos animales Son ellos Los que están Trabajando En la investigación Los manejan Ellos son los que manejan La isla De Cayo Santiago Y también Y también manejan Los callos La cueva Y Guayacán En la parguera Y también Tienen las facilidades Que tú mencionaste En el norte De Puerto Rico Sí Sí Ok Estos monos Son agresivos Profesor Son agresivos El mono Sobre todo El mono Macaco Es un animal Que puede ser Muy agresivo Ellos no se meten Con la gente Por capricho ¿Verdad? Ah ok Pero si son Confrontados Si son capturados Pueden ser agresivos Y son muy peligrosos Ya dije Que son Extremadamente Inteligentes Son muy fuertes Yo recuerdo Cuando yo estudiaba Mi maestría En Mayagüez Mi compañero De apartamento Era el subdirector Del zoológico De Mayagüez Y entonces Cuando había huracanes Pues había que recoger Todos los animales Sí Había que recoger Todos los animales Y meterlos En otro tipo De ¿Verdad? De jaulas ¿No? Y entonces Se dio cuenta Ahí que eran Fuertes ¿No se le oye Profesor? Ahí Hola Ahora sí Ahora sí No Se fue de nuevo Profesor Hola Probando Ah sí Ahora sí No Se está yendo y viniendo Qué raro Ahora vamos a probar Vamos a ver sin el micrófono Ahora ¿Cómo se oye ahora? ¿Cómo se oye ahora? Adelante Sí Mi compañero de apartamento Era el subdirector Del zoológico Y me pedía ayuda ¿No? Cuando venían problemas Muy grandes Y recuerdo que Vino un huracán Y entonces Estábamos recogiendo Todos los animales Y yo me metí en una jaula Donde había un monito Macaco Pequeño No era un adulto Era un joven Joven o juvenil Y yo dije Este muchacho Yo lo voy a coger unos minutos Lo neutralizo Y me lo llevo para la jaula Pues yo me meto allí En aquella época Que yo practicaba judo Me consideraba ¿Verdad? En buen estado Y buena condición El tipo Básicamente Me barrió las piernas Yo estoy volando en el aire Y cayendo de fundillo En la jaula ¿No? Y el mono ahí ¿Verdad? Así que son Son extremadamente listos Son extremadamente inteligentes Muy fuertes Y muy ágiles Y entonces Pueden ser agresivos ¿No? Inclusive Pueden transmitir enfermedades Muy peligrosas A los humanos ¿No? Así que hay que tener Mucho cuidado No es una amenaza No es una amenaza Liviana No es una amenaza Falsa Es una amenaza seria Son animales Como dije Muy inteligentes Y pueden ser peligrosos Y agresivos Así que tenemos Un programa muy serio En nuestras manos ¿No? Con estas especies En Puerto Rico No me refiero A Santurce A Santurce ¿Verdad? Pues se ha convertido Casi en un chiste Pero hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Con estos animales O sea que la moraleja es Que básicamente Si uno lo ve en un mon Te lo ve por ahí Que lo deje quieto No se meta mono Precisamente detrás del mono Buscando Cucándolo Porque el mono puede entonces Dar un susto Correcto Sí Mi recomendación sería Dejar el mono Y notificarle a las autoridades En Puerto Rico ¿Verdad? Claro Las autoridades Deberían ser recursos naturales Principalmente Pero ya que esa agencia Para efectos prácticos No existe en Puerto Rico Por razones políticas Que tú y yo conocemos Pues entonces Hay que llamar a la policía A manejo de emergencia Y llamar A otras Otras instituciones Que puedan En cierta manera Capturar este animal Y tratar de neutralizarlo ¿Por qué el departamento Para terminar el asunto De los monos Y caer en cosas Pues Un poco más inteligentes ¿Verdad? ¿Por qué el mono No es capturado Con dardos Y el departamento Se mete En este asunto De relaciones públicas Y hasta de No sé De De anuncio De estar detrás del mono Ponerle jaula Ponerle Frutas Y sencillamente Apuntarle Con un dardo Dormirlo Y entonces Capturarlo Con una malla ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, mi vida Rodolfo Gustavo El asunto es complicado No es fácil La persona que está trabajando Con esto Es el teniente de Atienza Yo lo conozco personalmente Sí Sé que es una persona Muy preparada El problema Es que eso está En plena ciudad Y entonces Está lleno de gente Por todos lados Y curiosos Más gente de la cuenta Más curiosos de la cuenta Eso se llama El puertorriqueño averiguado Y entonces Eso complica Todo este escenario ¿Verdad? Porque El teniente Atienza Y otras personas Que están trabajando No tienen la libertad De hacer lo que ellos Deberían O quisieran hacer Porque hay demasiada gente Al estar en plena ciudad A altura considerable ¿Verdad? Si se neutraliza Con un dardo El animal va a caer Es muy poco probable Que caiga en una malla Va a caer en otro sitio Y entonces Están los grupos De presión Son protectores de animales Está la viejita de la esquina El viejito de la esquina Ahí vigilando ¿Verdad? Es complicado Si estuviese En un área natural Digamos el yunque O maricao Sería mucho más fácil La cosa Estando en plena ciudad En pleno tráfico Con tanta gente mirando Y con tanta cámara mirando Pues entonces Es más complicado Por otra parte Por otra parte Creo que Recursos Naturales Debe estar muy mal De equipo ¿Verdad? Sabemos si no tienen El equipo necesario Las pistolas O las armas necesarias Y los tranquilizantes necesarios Recursos Naturales Ha sido desmantelado ¿Verdad? Como tú sabes Por razones políticas El secretario que está allí Es un chiste de mal gusto El secretario Machargo Es una vergüenza Y debería ser removido De ese cargo Lo antes posible ¿Verdad? Pero claro El que lo pone allí Pues ¿Verdad? Es otra persona Que no vamos a meternos Con eso ahora Así que yo me imagino Que también Aparte que es una situación Extremadamente difícil Y compleja Ellos deben estar muy mal De materiales Y de equipo Para hablar con estas cosas Porque Recursos Naturales Ha sido tirado ¿Verdad? A perder Ha sido tirado Como la Universidad de Puerto Rico Es un pute ahí De que esto no es necesario No vamos a atenderlo Vamos a quitarle el presupuesto En Recursos Naturales Básicamente Votaron a todos los empleados O los obligaron A retirarse ¿No? Así que ellos están Están en una situación Muy delicada En cierta manera Se parece un poco A la situación De la Universidad de Puerto Rico De acuerdo profesor Y gracias por la explicación De por qué No se le dispara Un dardo A un mono Las circunstancias En el escenario En que está Vamos a pasar Entonces profesor A dos reptiles Que están capturando La atención De muchísimas personas Y el primero De ellos Es la famosa Boa Constrictora La Constrictora Imperator Que se ve en el área oeste Vamos a empezar Con una descripción Como usted la describe Como ecólogo ¿De qué se trata esto? Mira Gustavo El tema de las culebras Es un tema muy complejo En Puerto Rico ¿Verdad? Y al igual que los monos Pues es una situación Muy delicada En Puerto Rico Pero antes que nada El especialista máximo En culebras En Puerto Rico Se llama el doctor Alberto Puente Profesor En la Universidad De Puerto Rico En el recinto De Mayagüez Él Ha hecho investigación Con La boa puertorriqueña Y con Básicamente Todas las culebras Que han llegado A Puerto Rico Estamos publicando Un nuevo libro De vertebrados De Puerto Rico Yo le pedí a él Que me escribiera Un ensayo Para resumir un poco El asunto De las culebras En Puerto Rico Y entonces Él me entregó Casualmente En estos días Ese ensayo El ensayo Está buenísimo Una vez que se publique Creo que va a ser Una contribución Muy valiosa En ese ensayo El doctor Puente Resume El estado De las culebras En Puerto Rico Yo creo que Sería bueno Tomar un minuto Gustavo Para explicar Lo que es Una especie Exótica Y una especie Exótica Invasora Eso no No lo hicimos La otra vez Pero quisiera hacerlo Ahora Una especie Exótica Es una especie Que no es De Puerto Rico Que fue traída O llegó Por su cuenta Y está Básicamente Introducida En un ambiente En un lugar Donde no es nativa No es original Así que es una especie De otro sitio Una especie Exótica Invasora Es una especie Exótica Pero que Trae problemas Está documentado Que esa especie Es problemática Y que puede traer Problemas Ya sea Ecológicos Problemas A la salud De los humanos O inclusive Problemas Económicos Entonces El tema De las culebras Es que Hay culebras Que son exóticas Que no son de aquí Han sido traídas Esto ha mencionado Algunas de ellas Pero también hay culebras Que no son de aquí Que son exóticas Pero que son problemáticas Esas son las que Nos preocupan más La que tú mencionaste La boa Constrictor Que se le conoce Con el nombre De boa De cola roja En el mercado De mascotas Es una boa Suramericana De gran tamaño Eso crece un montón Y es una especie Que ya ha sido documentada Que es una especie Exótica Invasora Así que tiene efectos Serios Dañinos Pueden ser peligrosos Para los humanos En algunos casos Y esas son las más Preocupantes Así que está La boa Constrictor Que es exótica Invasora Problemática Pero también Hay otras especies Que son exóticas No son tan problemáticas No son invasoras La boa Constrictor Es una boa Bastante grande De gran tamaño Una coloración Muy hermosa Unas manchas Ahí de diferentes colores Muy hermosas Y Mi preocupación Mayor Con esa especie Es que La gente Está matando Las boas Cuando las encuentra Las boas Constrictor Porque Muchos piensan Que es peligrosa Que lo puede ser Muchos piensan Que es dañina Que lo es Pero Mi preocupación Mayor Es que Alguna gente Que no sepa Una cosa De la otra Puedan matar Y se encuentren Con una boa Puertorriqueña Que tú muy bien Conoce Es un culebrón Puertorriqueño Es una especie Nuestra Nativa Endémica Puerto Rico Y en peligro De extinción Y me consta Que la gente Puede estar matándolas En este momento En Puerto Rico Porque piensan Que es una especie Exótica Eso es un problema Verdaderamente serio Cierto ¿Cuál es el origen De esta boa? ¿Cómo llegó a Puerto Rico Doctor? Porque Uno escucha cosas ¿Verdad? Y supuestamente El responsable De que hay una población De boa constrictora En el área oeste De Puerto Rico Es el zoológico De Mayague Que se escaparon De allí Y se reprodujeron ¿Se ha hecho análisis De DNA De la sangre Para tratar De buscar El origen De ellas? Yo entiendo Que sí Yo entiendo Que sí Y el doctor Alberto Puente Como dije Es especialista En eso ¿Verdad? La boa constrictora Llegó a Puerto Rico Con el mercado Ilegal De mascotas En Puerto Rico Como han llegado Casi todas Estas especies Problemáticas A Puerto Rico O sea que Tenemos aquí Un problema Muy grande Entrada Muy sencilla Muy fácil De una enorme Cantidad de especies De reptiles Como culebras Pero de También lagartos Pero anfibios Aves Mamíferos Inclusive Invertebrados Peces Obviamente Así que El mercado De mascotas Ya sea Legal O el ilegal Es el Verdadero Responsable De la entrada De la mayor Parte De estos animales Y entonces Le corresponde Al departamento De recursos Naturales Trabajar Con este Problema El único Problema Es que Como dijimos Ya anteriormente El departamento De recursos Naturales Ha sido Desmantelado Por el bipartidismo Por el bipartidismo Que existe En puerto Rico El bipartidismo Puerto Rico Ha identificado Al departamento De recursos Naturales Como Un enemigo Para las Brutalidades Que ellos Hacen Y también Para lo que ellos Llaman El Supuesto Desarrollo Progreso De Puerto Rico Así que Ha habido Interés De ir Siempre Achicando El departamento De poner Allí Personas Que no están Capacitadas Y no están Interesadas En dirigir Ese departamento El mejor Ejemplo De todos Hay muchos Ejemplos Que podemos Estar aquí Ahora Hablando Pero El ejemplo De ahora El famoso Rafael Machargo Es el mejor Ejemplo Realmente De una persona Que no está Capacitada Para estar ahí Y que está ahí Para seguir Instrucciones Y hacer ¿Verdad? Como Proteger Piscinas Que son Que fueron Construidas Ilegalmente Ese es el trabajo Que hace Rafael Machargo ¿Verdad? En vez de estar Preocupado De El cambio Climático De las especies Endémicas De las especies Invasoras Etcétera Etcétera Oiga Profesor Uno tiende a asociar La boa de Puerto Rico Con el área De la caliza El área Del carzo Y De lo que yo he Escuchado Y leído ¿No? Hasta ahora La boa Constrictora Imperator La recta Isla De cola roja Donde se encuentran En las zonas Residenciales Del área oeste Y quizá un poco En la costa Que usted le conste O que sepa Doctor Puente Estas Boas Están llegando Ya al área De la caliza Para competir Directamente Con los recursos Alimentarios Con la boa De Puerto Rico Yo entiendo Que sí Yo entiendo Que sí Creo que El doctor Alberto Puente Tiene más información Tiene más información Que yo Sobre eso Obviamente Pero yo entiendo Que sí Ya el tema De la boa Constrictora En Puerto Rico Es un tema Ya muy Muy complejo Muy difícil Solucionar Una vez que una especie Esté ampliamente Distribuida Una especie Exótica Invasora Es muy difícil Es muy difícil Manejarla Mucho menos Controlarla Por eso La estrategia Tiene que ser Evitar que Ya lleguen A Puerto Rico Una vez que están aquí Y se establecen Es básicamente Una guerra perdida Lo puedo decir Con plena confianza Es el caso De la gallina de palo Que yo he trabajado Y hemos publicado Muchísimo con mis estudiantes Es el caso Del caimán En Puerto Rico Es el caso De la rana cubana Una vez que esas especies Están aquí Y están ampliamente Distribuidas Es muy poco Lo que se puede hacer Con ellas Así que El caso De la boa Constrictor Es un caso Muy delicado Ya está Ampliamente Distribuida Y posiblemente Compitiendo Con la boa Puerto Riqueña Y también Obviamente Impactando Otros elementos De nuestra biodiversidad De reptiles De murciélagos De aves Etcétera Etcétera Porque Usted establece Correctamente Si la boa De Puerto Rico Está en el listado De especies En peligro De extinción Del gobierno Federal Y estatal Y la Boa Suramericana La Constrictor Básicamente Se alimenta De lo mismo De la boa De Puerto Rico Pues entonces Es un elemento Más para poner Nuestra boa En precario ¿Es correcto? Correcto Correcto Si nuestra boa Puertorriqueña Tiene muchos problemas Como tú sabes ¿No? Su hábitat Está amenazado Estamos destruyendo Mogotes Todos los días ¿Verdad? Para hacer Edificios Y hacer más casas Para gente Que no lo necesita Para hacer centros Comerciales Que no hacen falta En Puerto Rico Su hábitat Está muy amenazado Encima de eso La gente Todavía Sigue matando Las boas Puertorriqueñas ¿No? Como Como hemos aprendido A hacer desde la Biblia La Biblia Verdad Nos dice Las boas son malas Las culebras son malas Hay que matarlas En Puerto Rico Al igual que en el resto De nuestro planeta La gente mata Las culebras Casi por instinto ¿Verdad? Que es una cosa Cierto Inaceptable ¿No? Pero lo sucede En Puerto Rico Todavía hay gente Todavía hay gente Que sigue matando boas Para obtener su manteca ¿Verdad? Cuando yo leí eso En el libro de Juan Rivero Yo pensaba que eso Era un cuento De abuelos ¿No? Pero he entrevistado Culebreros en Puerto Rico Que se dedican A buscar boas Puertorriqueñas Y sacarle su manteca Porque supuestamente Tiene efectos Medicinales Y curativos Si tú vas Gustavo A cualquier farmacia En Puerto Rico Farmacia Antes era otra cosa Pero ahora en farmacia Y en supermercados Tú puedes encontrar Frascos Que dicen Manteca de culebra Ah, sí Claro Muchas veces Esa manteca No es de culebra O no es de nuestras culebras Pero hay que tener Mucho cuidado Porque O sea Antes se conseguía eso En las boticas ¿No? Pero hoy día En las farmacias Y en supermercados Se consigue manteca De culebra Ea No me digas eso Que terrible No, no Y entonces eso Mira aquí Mira aquí Esta la compré yo No voy a decir el nombre De la farmacia Pero la compré Hace poco Y en todo Puerto Rico En todo Puerto Rico Se consiguen frascos Como este ¿No? Así que Tenemos una Tenemos una tarea Muy fuerte Muy Muy grande Por delante Tenemos que trabajarle Hay que trabajarle a eso ¿No? Yo entiendo que sí Es una cosa bárbara E ignorante Porque que yo sepan Hay estudios científicos Que vaqueen la idea De que la manteca de culebra Entre comillas Cure nada Claro Claro Sí Yo trabajé En un proyecto De investigación En mis años De Mayagüez Cuando estaba haciendo biología Hice un proyecto Con un profesor de química Trabajé un poco con eso No había nada No había nada De medicina Nada de curativo En la manteca de culebra Solamente que era Era Una Una sustancia Que Que penetraba Fácilmente por la piel Entonces daba una sensación ¿Verdad? Como de De refrescar Un poco la piel Pero De efectos curativos Nada Pero en Puerto Rico Todavía se sigue Matando boas Para esa razón Y muchas otras razones Así que las boas Tienen muchos enemigos Y ahora traemos Un enemigo Adicional Que es la boa constrictor Pero Aparte La boa constrictor Gustavo El doctor Alberto Puente En ese ensayo Tan hermoso Que está aportando A nuestro libro Incluye Otras listas De especies De culebras ¿Verdad? Dos especies Que son Establecidas En Puerto Rico Aunque no son Necesariamente Invasoras Son exóticas Pero no son Necesariamente Problemáticas Es la serpiente De espaldas rayadas Y el pitón Reticulado También Hay otra lista De especies Que son especies Exóticas Que no están Establecidas Y esa lista Ahí hay como Seis especies También Y luego Hay Una lista También impresionante Que es la que más Me preocupa De 20 especies 20 especies Que se venden En Puerto Rico Porque están Están anunciadas En diferentes Foros ¿Verdad? En diferentes Foros De los medios ¿Verdad? Tan fáciles De conseguir Están anunciadas En diferentes Formas de venta En Puerto Rico Así que De esas 20 especies Es cuestión De tiempo ¿Verdad? Y muchas de ellas Se podrían establecer En Puerto Rico Así que Tenemos un problema Enorme Con las especies Exóticas En Puerto Rico Y con las especies Invasoras Y tenemos entonces Una combinación Que nos lleva A una tormenta Perfecta Que es que No tenemos Vigilancia No tenemos Fiscalización No tenemos Educación Del pueblo El pueblo Pues no recibe El pueblo Está muy ocupado Con los chismes Políticos Y además Estamos abobiados Con la deuda Ahora Entonces No hay Una conexión Entre lo que hace El departamento De instrucción Que debe ser Vital en esto ¿Verdad? Nuestro departamento De instrucción Tiene que meterse aquí Y irse en proactivo En la parte De educación ambiental Y hablar De especies exóticas Especies invasoras Entre muchos otros Temas ambientales ¿No? Así que Estamos en una situación Muy delicada Tenemos ahí Un secretario Que es una vergüenza Para las personas Que tomamos estas cosas En serio Y que se dedica A proteger Piscinas Ilegales En Puerto Rico ¿No? ¿Qué cosa ¿Qué cosa más? Esto parece un cuento De ficción Realmente Cierto Usted mencionó Algo bien importante Antes de pasar A la próxima especie Y es el asunto De la educación Porque usted Como profesor De biología Ecología Y yo también Y yo también lo fui En un momento dado Cuando uno está hablando De teorías Ecológicas Que se yo Medio salón Está durmiendo Pero cuando rompe Hablar de especies Específicas El salón El salón El salón se despierta Sobre todo Cuando uno empieza A enseñarle Fotografías De los animales Que tenemos aquí De momento Es una cosa Extraordinaria Como capta La atención Del 99.9 De los que están Mirando a uno Y eso es bien Importante Porque la educación Primaria Secundaria Cuando uno rompe Hablar sobre estas especies Capta la atención De mucha gente Y sabrá Dios cuántos Biólogos en potencia Tenemos las escuelas Públicas y privadas En Puerto Rico Son temas Que a la gente Les fascina No los conoce No los maneja Porque no se las ha enseñado Eso mismo ¿Verdad? Ese es el problema Que tenemos ¿Verdad? Y uno no puede conocer Algo que uno No se le ha enseñado Pero una vez Que uno habla Con los estudiantes En Puerto Rico Y le muestra fotografías Y le hace Verá Una historia interesante Que lo son todas ellas La gente queda fascinada La gente está hambrienta De esta información Así que tenemos Que trabajar en eso Tenemos que involucrar A las universidades Tenemos que involucrar Al departamento De instrucción Que es básico En todo esto Nunca se ha hecho Esa conexión Ningún secretario De recursos naturales Se ha metido Con el departamento Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a cambiar Las cosas Eso nos ha pasado En Puerto Rico Entonces El tema De los exóticos Sigue siendo un problema Muy peligroso Muy problemático Y tenemos Tenemos que trabajarlo No se está haciendo nada No se está haciendo nada Y a mí me gustaría Comentarte Si tenemos el tiempo Sobre la famosa Amnistía Que se hizo De los exóticos En Puerto Rico ¿Verdad? Esa amnistía De los exóticos El informe final Se hizo en el año 1999 O año 2000 Eso fue para la época De Daniel Pagán Daniel Pagán Daniel Pagán Es el maestro Genio Detrás de esta amnistía ¿Verdad? Uno hace una amnistía Como tú sabes Gustavo De armas Por ejemplo ¿Verdad? En un sitio Donde hay un problema De armas Uno hace una amnistía La gente entrega Las armas Y se quita Un problema de encima ¿Verdad? Porque no hay tantas armas En la calle ¿Verdad? Pero claro La institución Las agencias Se quedan con las armas Para sacarlas de circulación El Daniel Pagán Que era el machargo De aquella época Igualmente Igualmente inepto Igualmente incompetente Igualmente corrupto Machargo El Daniel Pagán Hace una amnistía Recogemos la información Yo estuve muy involucrado ahí El hombre mío aparece En todos los informes Yo no quería estar allí Pero me obligaron A meterme allí Sí Pero me tocaba sentarme En la mesa Con los traficantes De especies invasoras En Puerto Rico Yo tenía a mi lado El traficante mayor De aves Al otro lado El traficante mayor De reptiles Al frente mío El traficante mayor De las especies De invertebrados Arañas, escorpiones Me tocaba sentarme Yo quería realmente Vomitar allí ¿Verdad? Pero me obligaban A sentarme con él O con ellos Y dialogar ¿No? Entonces hace un informe Pero el señor Pagán El secretario Daniel Pagán No recogió Las especies Las especies Siguieron Hicimos una lista Y ahí se quedó El ejercicio de la amnistía Las especies Se quedaron En la casa De sus dueños Así que teníamos Una estadística Y unas cifras exactas Unos números exactos De cuántas especies De aves El número de aves Ilegales Era cuatro mil y pico De aves ¿No? El número de Mamíferos grandes Lobos Coyotes Leones Leopardos Sabíamos Cuántos Habían Y quién Los tenía Pero esos animales No se recogieron Esos animales Se quedaron En la calle ¿No? Esa fue la gran Aportación Del secretario De recursos Naturales En esa época Que por cierto Que por cierto Fue el secretario Que le entregó El permiso A ese lugar En el rincón Allá en la playa Él fue el que dio El permiso Para decir Si puedes construir Ahí en esta En esta zona Marítimo terrestre ¿No? Yo doy la autorización Así que imagínatelo Interesante Sí O sea Que usted está Describiendo Que lo que se hizo En aquella época Fue básicamente Un censo Fue un censo Fue un censo Sí Un censo Es hacer una listita Y aquí no está pasando Nada Sigue por ahí Para adelante Y como consecuencia Ahora Tenemos Monos por todos lados Incluyendo en Santurce Tenemos Caimanes Por todo Puerto Rico Tenemos Ranas cubanas Tenemos iguanas Tenemos cerdos Tenemos Eh Pobas constrictos Tenemos Pitón ridiculado Eh Y se ha complicado O sea En Puerto Rico Tenemos que Discutir Y tener El valor Para declarar Una moratoria De exótico ¿Verdad? Igual que hace falta Decaer una moratoria De construcción En las costas Para que no ocurran Las animalabas Que ocurren En el rincón Y en todo Puerto Rico Hay que declarar Una moratoria Para evitar Construcción En las costas Hay también Que hacer una moratoria Que no entre Más exóticos A Puerto Rico Y eso Ni siquiera Se ha planteado Eso ni siquiera Se ha discutido En Puerto Rico En ningún momento Pero el otro lado De la moneda Profesor Que es lo que Ya he escuchado En la calle Es que hay especies De estas Que valen 600, 700, 800 dólares No me refiero A los felinos grandes Ni a los leones No Especies Por ejemplo De culebra Comodamente ahora Con un nuevo morfo De un abor Python Te tumban 800 pesos Feliz de la vida Entonces El alegato es Que Mira Yo he pagado Tanto dinero Por esa especie Que yo no voy A soltarla Una vez Termine todo ¿Qué usted cree De ese alegato? Ese alegato Es completamente Falso Y carente De sentido común Y de conocimiento Científico Una persona Que gasta 800 dólares Definitivamente No quiere Soltar Esa culebra Que compró Pero la culebra Se le va a escapar Se le va a escapar Inevitablemente Estos son animales Salvajes No son animales No son animales No son animales Domésticos Así que Ese animal Está metido En una jaula En algún momento Se va a escapar Y el tipo No quiso No quiso soltarla Pero se le va a escapar Igual que En Mayagüez En el solosico Mayagüez No quería que se le escapan Las culebras Pero se le escaparon ¿Verdad? Igual que El tipo Que tenía En la pantera El señor Que tenía ¿Verdad? El señor El señor Que se dedica A droga Tenía pantera Ahí En Caimito Él no quería Soltar la pantera Pero se le escapó ¿Verdad? Sí Igual que había Una pantera Que se escapó En la isla De Culebra Y estuvo allí Dos o tres meses ¿Verdad? Vieron que cerrar El balneario De Flamenco No es que se quieran Soltar Es que se van a escapar Eso es Casi inevitable Realmente Ahora Hay exóticos Y hay exóticos Entiendo su punto de vista Del otro lado Dirían Oye pero ven acá Aquí hay mucha gente Que le gusta Y tienen en su casa Los leopardgecos Que son los lagartijos Estos chiquititos Que Con muchos colores Que no son venenosos No son agresivos Etcétera Y entonces Quizás dirían Oye pero ven acá Si se escapan Los leopardgecos Lo que van a hacer Es que no van a durar Ni dos minutos afuera Porque con los colores Tan llamativos Otras especies Los van a comer Y así podremos Pensar en Que se yo Cuantas especies ¿Qué usted piensa Sobre eso doctor? Tampoco Tampoco me parece Muy Muy serio Ese planteamiento Y no me parece Apropiado Realmente ¿No? Tenemos que Comenzar a hablar De estos problemas Tenemos que hacer Un programa serio En Puerto Rico En los programas De educación ambiental Básicamente Están en peligro De extinción Y han desaparecido Casi todos ellos ¿No? Departamento de instrucción O educación Prácticamente Ha reemplazado Todos los programas De ciencias ambientales Cierto Por programas Por programas De robótico Y de estudios Aeroespaciales ¿No? Así que nuestros estudiantes Están aprendiendo A hacer robots Y a viajar Hacia Marte Y a la Luna Y a enterrizar En Júpiter Pero no tienen idea De lo que es Un coqui No saben Lo que es La salamanquita O salamanquesa Puerto Rico No saben Lo que es Cambio climático Así que ellos Están Aprendiendo A salvar Otros planetas Y nuestro planeta Está siendo destruido A diario Por ellos Y por todo el mundo Que no tienen Un conocimiento básico De estas cosas Así que Tenemos que trabajarles fuerte Hay que explicar A los estudiantes Que no Que no es una buena idea Traer un gecko De otra parte del mundo Porque aquí en Puerto Rico Tenemos un montón De especies de geckos Que son hermosas Son fascinantes Y debemos conocerlas Y debemos protegerlas ¿No? Y entonces ¿Por qué traer un gecko De afuera? Cuando tenemos aquí 15 o 16 especies De geckos nativos A Puerto Rico Que son tan hermosos O más que ese Que tienen una función Básica De que comen Otros animales Comen insectos Y comen animales Que nos pueden hacer daño A nosotros A nuestra cultura O sea Tenemos que cambiar Todo esto Esa mentalidad De seguir trayendo Cosas de afuera Sobre todo animales Tenemos que ir Trabajándolas Para tratar de reducirlas Y si es posible Eliminarlas Nosotros tenemos Una fauna Una flora Una biodiversidad Impresionante ¿No? Y entonces Traer elementos De afuera Pone esos elementos Nativos En peligro Y tenemos que trabajar Con ese concepto Que muy pocas Muy pocas personas Manejan en el día de hoy Llegará el momento Que tendremos que establecer Centros de reproducción De especies nativas Para poder Ayudarlas a competir Con lo que ya está aquí Definitivo Definitivo De hecho Eso fue lo que hizo Peter Thorson Con el sapo nuestro ¿No? Correcto Correcto Eso está pasando Ahora mismo Con el sapo concho Eso está pasando Está pasando Con la cotorra puertorriqueña En cierta manera Está pasando Con Con otras especies nativas Que se encuentran En un mal estado Yo llegué En un momento dado A tener Coquíes en Puerto Rico En la Universidad De Puerto Rico Reproduciendo El coquí de mona El coquí guajón El coquí melodioso El coquí caoba Porque esas especies Están En un hilito Para desaparecer En Puerto Rico Entonces yo no quería Hacer eso Yo no quería Traer esas especies Al cautiverio Pero es que No me quedaba Otra alternativa ¿No? Así que Estamos en una situación Muy delicada El tema de los exóticos Gustavo Es un tema Que está Muy ligado Porque es una Es como un síntoma De otro problema mayor Y el otro problema mayor Es lo que yo llamo La crisis ambiental De Puerto Rico Por ende En vez de En vez de La prensa Estar atendiendo El problema Del mono oeste En Santurce Como un show Debiera hacer El foro Para hacer Lo que usted Está haciendo Esta noche A través De Salud Seguen Pueda Que es Ayudarnos a nosotros A entender De qué se trata Esto Y cómo resolver El problema Se está perdiendo Y tú Estás diciendo Y te agradezco Que me hayas invitado Se está perdiendo Una oportunidad Única En vez de mofarse De la gente De recursos naturales Que es lo que se está haciendo Y lo hace la prensa En vez de De tomar esto Como un chiste Se debe aprovechar La oportunidad Para llevar Un mensaje Contundente Serio Maduro A todo Puerto Rico Sobre el problema Verdadero Tan complejo Tan difícil Que es el problema De especies exóticas Invasoras Y se está perdiendo Esa oportunidad Se está perdiendo Esa oportunidad La prensa La prensa Me tiene muy decepcionado Verdad Últimamente Me parece que la prensa Está haciendo un pésimo Trabajo En términos de Divulgar información Importante Y se mete con unos temas Que no son importantes O se mete con temas Que son importantes Pero los maneja muy mal Que es el caso Del mono De Santurce Pero como nosotros Hacemos la diferencia Por eso Usted está aquí Profesor Y nuevamente Le agradezco Este segundo turno Al bate Que ha tenido con nosotros Que estoy seguro Que no va a ser el último Porque aquí va a seguir Metiendo las patas Y nosotros pues Echando para adelante Para corregir Y decir las cosas Como son Agradecido Profesor Hoglar Muchas gracias Por su tiempo Y su participación Gracias a ti Estoy siempre a la sol Le ha gustado Un abrazo Y vamos a ver Si nos vemos mañana Ya frente al Tribunal Federal Nos vamos a ver allí Nos vamos a ver allí Hasta entonces Mis amigos Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Nuevamente En otro programa De Salve Seguen pueda Espero que hayan Disfrutado muchísimo Este conversatorio Con el profesor Hoglar Y vamos a aprender Porque de eso se trata Cuando hablamos Sobre especies Aquí en Puerto Rico Cuídense mucho Nos vemos entonces Mañana Frente al Tribunal Federal Y si no El próximo domingo En otro programa Sálvese quien pueda Con Gustavo Adolfo Rodríguez A las 9 de la noche Hasta entonces Que tengan una Excelente semana Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil